Estaba segura de participar porque mi hermano menor me mordió la pierna. Pero eso no me detendrá. Estoy en plena forma y yo voy a ganar. Y ya no ganará. Yo era la única candidata para la reina del aullido. Un poco de desprestigio a su campaña asegurará que yo consiga todos los votos. Claudina estaba fuera del campo, se contagió de un caso grave de pulgas carnívoras y está fuera de concurso. No regales tu voto y para que nadie sepa que yo lo empecé... No se lo digas a nadie. Yo sé quién propagará este mensaje. ¡Enviar! ¡Oh, cielos! Esto es terrible. Tengo que decírselo a todos. Un momento, no puedo. No debo. Quiero, pero no debo. Tal vez solo a Frankie. Ella no es cualquiera. ¡Oh, qué guapo! ¡Enviar! No tiene sentido enviar a todos. Bueno, está bien. ¡Oh, voltaje! Perdón, diciendo y haciendo. Enviar a todos. Gracias a la mejor campaña de texto viral en la historia de Monster High, la ganadora de la reina del aullido es... ¡Claudine Wall! ¿Qué? ¿Cómo puede ser posible? Todos votamos por ella. Imposible no escogerla. Claudine, la mejor en su campo, hará un carnaval escolar, entradas gratis y votas. ¡Wow! ¿Puedes creerlo, Cleo? Ni siquiera era candidata. Chicas, escuchen esto. Según mi horroróscopo, hoy voy a conocer al chico perfecto. Apuesto, elegante, educado y confiable. Aquí dice que será el primer monstruo que vea cuando mis ojos dejen de ver esta página. ¡Ese es! ¿Cómo me veo? Como siempre. Lo sé. Así soy yo. ¿A dónde fue? ¿A dónde se fue? Aquí dice que si no lo conozco antes de terminar clases, no será realidad. Faltan dos minutos para sonar la campana. Chicas, deténganlo. Tras él. Se fue por ahí. ¡Oh, no! Va a los casilleros de los chicos. Lo perderemos. Frankie, cambio de rumbo. Voy a trabajar en el plan B. Enseguida. Tengo esto. ¡Sapitos! ¿Lo tenemos? Bueno, valió la pena. Está bien, bien. Ya voy. Mi salida de la escuela será muy tarde. ¿Cuál es el plan B? Tú eres... Sí, y yo dije, ni siquiera los fantasmas se visten de blanco después de un día de muertos. ¿Qué tal? Pero la señora de la tienda dijo que solo tenían en blanco. Oh, mi hororoscopo estaba en lo cierto. Tú eres el chico perfecto. Eres bueno para escuchar. Sobrevivir a esta prueba. Deben evitar que los huevos se rompan durante una semana. Cualquier grieta, reprueban. Me encantan los huevos. Déjalo, chico Yama. Primero voy a renovarte. Un cambio total. La tarea más fácil de todas. Dios, haz la tuyo. Excelente. Eso lo conservaré una semana. Sí. Tal vez deberían cambiar de compañeros. ¿Por qué está diciendo eso? Todos sabemos que los monstruos de mar son malos padres. No es verdad. Es un cuento viejo de pescadores. Siete días. Ninguna grieta o reprueban. No le agradan los anfibios. Bueno, le mostraremos. Seremos los padres más fantásticos de todos los tiempos. Bonito, ¿eh? ¡Ajá! ¡Una grieta! ¡Reprobaron! ¡Rayos! No lo entiendo. Hicimos todo muy bien. ¿Dónde los conseguiste? En el nido de una gárgola. Allá arriba. Oye, el nuestro sí salió del cascarón. Sabía que seríamos excelentes padres. Hoy viene el profesor sustituto. Bestial, me gusta este día. ¿Qué le pasó a la señora Buenasangre? Oí que fueron las sanguijuelas venenosas. No, no, no. Yo oí que fue un caso bochornoso de pulgas carnívoras. ¡Eso es horrible! ¡Silencio, criaturas insignificantes! Ustedes, dejen de hablar. Yo soy el... ¡Lunar! Se pronuncia zar. ¡Sar! ¡Luzar! Este es Trigulocalcometría 101. Abran sus libros. Pero como no sé dónde quedaron, estudiaremos todo el libro. ¡Ah! ¡Hola, hombre! ¿Qué onda? ¡Hola, viejo! ¡Hola, mi hermano! Usted, señor, llega tarde. No. Me llamo Dius. Dius Gordon. Señor... ¿Lunar? Yo soy la autoridad aquí. Ahora, quítese los lentes de sol en mi clase. Amigo, usted no querrá que haga eso. ¡Insisto! Aquí viene. Bueno, como diga. Lo haré. Bien, señor Lunar. Parece que la clase se acabó. Amigo, intenté advertirle. Se le pasaran un par de horas. Normalmente. Oye, ¿no tienes una porra para que entremos en clima? ¿Pero de qué sirve? Si no entramos al campamento en Playa Oscura, nada de esto importa. Ah, por favor. No lo sabrás hasta que suceda, ¿de acuerdo? Deja de preocuparte por eso e intenta divertirte un poco. Ahora observa esto. Están recogiendo dinero para el equipo de fútbol. Es una buena causa. Qué adorable. Hola, soy Cleo. Gullia, ¿algún mensaje? Atención, estudiantes de Monster High. La reunión de espíritu está a punto de comenzar. Nos toca dentro de poco. ¿Dónde está Cleo? No creo que se vaya a perder esta ocasión. Lo sé, nos está probando. Bien. El campamento de Playa Oscura está encima y ella quiere saber si podemos desenvolvernos por nuestra cuenta y estamos listas. Así que vamos, mostrémosle que tenemos lo que necesita. Y ahora, la capitana del equipo de natación, La Gona. El equipo de casquetbol, Capitán Club World. Miren, Cleo finge no vernos. Es su forma de decirnos que somos aburridas. Demóstrámosle que no. Hola, chicas. No se preocupen por esa caída. Lo están haciendo mucho mejor. Causarán una gran impresión en el campamento de Playa Oscura. Gracias, La Gona. Oye, ¿no vas a bailar con Gil? Te estás sonriendo. ¿De verdad? Quisiera que las cosas no fueran tan complicadas. Los amigos también pueden bailar juntos. Miren a Dráculaura y Claude. Supongo que es extraño. ¿Sabes? Hay algo que he querido decirte. ¿En serio? Yo también. Empieza tú. Bueno, hace mucho tiempo que nos conocemos, ¿cierto? Y ya sabes, tú y Claudine son amigas y no quiero que esto parezca extraño. Pero, desde que te uniste a la escuadra... Ah, creo saber a dónde va esto. Tú y yo... ¿Sí? Nos hicimos buenos amigos. Oh, claro que seré tu novia. Oh, buenos amigos. Sí, los mejores amigos. Oh, me tengo que ir. Espera. ¿Invitación negada? Todos juntos ahora. ¿Y cómo está mi hermano? No sé. ¿Tú no lo sabes? No. Chicas, tenemos un problema. El casillero de Cleo estaba abierto cuando llegué aquí. Es extraño. Eso no es lo extraño. Miren esto. Dejó su lápiz labial en el casillero. No quedaría encerrada en un sarcófago sin el labial con ella. Debemos encontrarla. Apuesto que está en el gimnasio disfrutando un batido. Esperen, yo sé dónde buscar. ¡Oh, rayos! Es peor de lo que pensaba. Nunca creí que podría ver a Cleo así. ¿Llorando? No, limpiando. ¿Qué pasa contigo? Les diré qué pasa conmigo, eslabón débil. O debo decir eslabones débiles. ¿Nosotras? Ustedes me costaron una invitación al campamento de porristas en Playa Oscura. ¿Pero no entramos? Ustedes me fallaron. Ella tiene razón. Excepto por Frankie, ninguna de nosotras dio lo mejor. Lo siento, Cleo. Te decepcionamos. Chicas, ¿qué están haciendo? Ah, se terminó. Todavía podemos entrar a Playa Oscura. ¿De qué estás hablando? Todos los años, Playa Oscura le otorga a una escuadra una tarjeta de invitación. ¿Tarjeta de invitación? La escuadra que alcance un millón de visitas en Pride Tube recibirá una invitación automática. ¿Y sabes esto cómo? Claro que sí. Está en su página. Aún tenemos una oportunidad. Julia puede grabar un video de nosotras haciendo unas porras increíbles y acrobacias que causen impacto. Esa podría ser una gran idea, excepto por dos cositas. ¿Cuáles? Primera, la fecha límite es en dos días y no alcanzaremos un millón de visitas. Y la segunda es que apestamos. Bueno, no me voy a rendir. Escuadra, ¡atención! Se necesitará dedicación. Listo. Y no será fácil. Por supuesto. Seré más gritona de lo normal. Eso no es nuevo. ¡Escuadra del terror! ¡Escuadra del terror! Bien, chicas. ¿Aquí vamos? Vamos con todo. ¡Ah! Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué tiene Playa Oscura Escondido? ¡La escuadra del terror! ¡Sí! ¡Escuadra del terror! Solo faltan 999.999. No, 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 no. Esto no puede estar pasando. Julia, salgo. No alcanzo a ver. ¿Qué está pasando? Las chicas pueden entrar en la competencia del campamento de porristas en Playa Oscura si alcanzan un millón de visitas en Fraytú. Y están cerca, pero debe ser a las tres en punto. Pensé que era algo muy importante. ¿Por qué no funciona? Es una tragedia. ¿Qué no está funcionando? ¿Qué? ¿Abajo? ¿Al frente? No puedo ver. Bien, espera. ¿A qué dicen que la página colapsó? ¿Qué? ¿Entonces nadie puede verlo ahora? ¡Queda un minuto! ¡Vamos, vamos, vamos, Julia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, Julia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Julia! ¡Vamos, vamos, vamos, Julia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, no! ¡Son las tres! No lo logramos. No puedo creerlo. Estuvimos muy cerca. Disculpen, voy pasando. ¿De qué me perdí? Chicas, quiero que sepan lo inmensamente orgullosa que estoy de ustedes. Por favor, me vas a hacer llorar. Hablo en serio. La manera como se unieron como una escuadra para intentar hacer posible esto. Bien, ustedes tienen más espíritu que cualquier persona que conozca. Y de eso se trata la escuadra del terror. Son fabulosas. No estoy llorando. En serio. Oye, Cleo, mira esto. Están en todos los noticieros de la ciudad. Fright Tube colapsó debido a todo el tráfico de un solo video. Y es su video. ¡Es imposible! ¡Sabía que lo harían! ¡Diez billones de visitas! Eso rompió el récord de todos los tiempos en Fright Tube. ¿Pero qué significa? ¿Entramos? No puedo ver. ¿Qué dice? Escuadra del terror, esta es una invitación para el campamento de porristas en playa oscura. ¡Felicitaciones a la escuadra de porristas de Monster High, que acaba de ser invitada al campamento de porristas en playa oscura. ¡Esto es realmente emocionante! No puedo creerlo. Tengo que empezar a empacar de inmediato. ¿Cuántos trajes de baño debo llevar? ¿40 pares de zapatos? ¿Hay límite de equipaje? ¡Felicitaciones, chicas! Estoy muy contenta por ustedes. ¡Ay, eres muy amable! ¡Ay, estamos tan felices! ¡Oh, me gustaría que pudieras venir! ¿De qué hablas, preciosa? Yo voy a Plata Oscura todas las vacaciones de verano. Mi padre dice que tienen el mejor campamento bajo el agua de la recife de coral. ¡Esto es tan maravilloso que todas juntas pasemos el mejor momento de nuestras vidas! ¡Bien! ¡Todos a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Lacos! ¡Esta fiesta es épica! ¡El maestro de la pizza! ¿Me viste con esas tres? Fue... Eh, no puedo estar contigo ahora. Ampi cree que su novio es un cerdo. Lo deja botado. ¡Estoy ardiendo! Cleo pone en peligro a los invitados con su gran fiesta. ¿Cómo está pasando Gil sus vacaciones de verano? No me ha devuelto ningún mensaje o correo. Sus padres se enojaron con él por estar conmigo. Es el primer día de vacaciones. Oh, quizá está muy ocupado. Sí. Claro. Oye, Heath, ¿has visto a tu primo? Se supone que me vería aquí. ¿Te dejó plantada Jackson? Son genial. Oh, no te sientas mal por eso, Frankie. ¿Qué me esperabas? Él es un normal. Solo entra. Puedes hacerlo. No, no puedo. No perteneces ahí. Nadie te quiere. Frankie, sí. Ella no te está dejando, amigo. Claro que sí. Como como un cerdo. Un comportamiento de lobo normal. Por eso Draculaura está avergonzada de mí. Oh, esto no es una fiesta. ¡Hija! ¡Esto es una fiesta! ¡Sí! ¡Vamos a hacerlo! ¡Tienen a Hold Hyde y las artillas de acero! ¡Hija! ¡Sí, sí, sí! Oye, belleza de alto poder. ¿Quién, yo? Sí. Eres la única que tiene suficiente energía para salvarme. ¡Muy bien! ¡Frankie Stein salva la noche! ¡Sí! Oh, por favor. Sé que soy un animal, pero puedo cambiar. Si me das otra oportunidad, lo haré. Yo no quiero que cambies, tonto. Entonces, ¿por qué me dejaste? Porque estabas comiendo ajo. Soy un vampiro. No puedo estar cerca cuando comes eso. Ahora ve a lavarte los dientes y bailamos. Esta fiesta sí que se salió de control. Todos los monstruos de la alta sociedad vinieron. Además, hay docenas de fotografías en rumores fantasmas. ¿Recuerdan cuando su hermana Nefera dio esa fiesta y culpó a Cleo? Me preocupa que se meten problemas. Ella estuvo castigada por un mes. ¡Un grito para Cleo por la mejor fiesta del siglo! Aunque no sabía de esto, aún ha sido y las mejores fiestas. Sí, pero si tu papá se entera... Mi papá está fuera de la ciudad. No se enterará a menos de que alguien se lo diga. ¿Y quién haría eso? Esa soy yo. Nefera, ¿por qué regresaste? No te mates tu mediocre cabeza con esa tontería. ¿Tienes mejores cosas en qué pensar? ¿Cómo evitar que le diga papá sobre esta fiesta? ¡Por favor, no le digas haré lo que me pidas! Con eso puedes contar. Así que prepárate, pequeña hermana. Este va a ser el peor verano de tu vida. ¡Vacabá! ¡Vacabá!